Una de las innovaciones importantes en el ámbito agrícola desarrollada por la empresa Stockton STK son los fungicidas híbridos, resultantes de la mezcla de agroquímicos convencionales con biofungicidas de base botánica, con lo cual se reduce considerablemente la carga química. Es bien conocido que las enfermedades pueden atacar a diferentes hortalizas en sus estados de reproducción, floración, fructificación o en su estado vegetativo. La formulación híbrida de STK-RG es una propuesta innovadora ya que es capaz de incorporar las funciones de un biofungicida botánico más las funciones de un fungicida de origen químico. El beneficio de formulaciones híbridas como STK-RG viene a ser una herramienta en la agricultura moderna. La recomendación para el uso de STK-RG en tomates es la siguiente. Puedes utilizar 250 cc por cada 200 litros de agua. ¿Qué enfermedades puedes controlar con esta? Libilula, puedes controlar tizón temprano y puedes controlar oidium o botrytis. En el caso de la cebolla, también puedes utilizarlo en ese mismo rango, entre 250 y 300 cc por cada 200 litros de agua. Y aquí las enfermedades que puedes controlar son diferentes. Son alternaria y estenfilio o bien sea conocido por los agricultores como el complejo alternaria estenfilio. La investigación y los avances tecnológicos relacionados con la producción del café incorporan al mercado una formulación híbrida entre lo botánico y lo químico. En el caso del café existe una enfermedad principal llamada la roya del café. Esta se propaga desde la formación de tejido y crecimiento del café hasta la floración y cosecha. El principal problema que tenemos es la reducción del follaje. Esto va a tener como consecuencia una maduración no uniforme, una disminución en la calidad y cantidad de los granos del café. STK-RG puede controlar todas las enfermedades que afectan al café. La roya, muerte regresiva, cercóspora y la enfermedad llamada ojo de gallo. STK-RG presenta tres beneficios. El número uno es que no bota el follaje. El número dos es la velocidad de control. Y el número tres es la duración de este control, más de 45 días. El momento de aplicación es en la formación de las bandolas y en el llenado de los granos. La dosis es un litro para tres manzanas o el equivalente a 350 cc por manzana. Las bases científicas que sustentan los productos es garantía suficiente para saber que usar productos STK es un buen negocio. Este segmento es presentado por TV Agro Digital. La nueva forma de conocer la agricultura. Con el apoyo de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!